¡Vamos a cenar! No me he preparado el nombre, pero lo tenemos aquí... Mount Vue Cottage Mount Vue Cottage Con este pollito, mira como brilla, con piel Esto es el detalle del pollo frito con piel, sí señor Claro que sí, y unos... Noodle Noodle, nada que se iba a decir Unos noodles con huevo Qué rico, eh, preparadita ya con los tenedores ahí A dos manos va a comer, ¿no? Venga, dale Bueno, pues... Vuelvo a estar agradecido aquí a nuestro colega Que mira qué longui más chulo me lleva Súper bonito Bueno, es que no se aprecia con el color de la cámara Pero es violeta, es morado, es muy bonito Se ve azul aquí en la cámara, tía Ya me he puesto el mío Bueno, este es el que me encontré en la carretera, no sé si me lo habéis visto con el puesto La verdad que me lo he puesto así un poco por encima Bueno, pues nada, vamos a cenar aquí con nuestro... ¿Lores? No lo sé Muchas gracias Gracias por el detalle porque... De verdad que cuesta muchísimo encontrar pollo con pie y así de doradito Esto lo voy a disfrutar pero como un campeón Buen provecho Chao Gracias 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 Gracias